Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy vengo a hablarles de Proyecto Z, el spin-off de Batman Beyond. Así es, el spin-off del spin-off. Pero antes de comenzar, algo de contexto. En este canal hablamos principalmente de series de la infancia, algunas populares como el Spider-Man noventero, otras no tanto canceladas como el Spider-Man de MTV. Eso es remujar doble, Peter. Sin embargo, cuando mi querido público ve este último tipo de videos, sus recuerdos se desbloquean, diciendo Ah sí, tengo recuerdos vagos de aquella serie. Bueno, Proyecto Z es exactamente aquello. La idea de Proyecto Z nació en la segunda temporada de Batman Beyond, en el capítulo llamado Z, no me digas. Este es un robot diseñado por el gobierno para localizar y destruir objetivos que el gobierno quiere hacer desaparecer, bajo el mando de la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA. Cuando uno de los objetivos resulta ser inocente, a Z le da la crisis existencial sobre el valor de la vida, decidiendo no volver a liquidar humanos. Su única arma ahora será una espada de filo invertido. Al final del episodio, Terry de Batman del futuro lo ayuda a escapar y fingir su destrucción, para que pueda hacer lo que él quiera hacer, como una Barbie. De aquí en adelante empieza el Proyecto Z con la chatarra escapando de la NSA, mientras averigua su origen y creador, junto a su joven pero intrépida huérfana, amiga llamada Rosaline. Ro para los panas. Como se habrán dado cuenta, el diseño de Z en ambas series es un poquito diferente, siendo el diseño del robotito en su propio show un poco más family friendly, incluidos los colores escogidos, los cuales son más vívidos que los Darks de Batman. Aunque no lo crean estos cambios más amigables, hicieron que muchos fans de Batman le dieran la espalda a Z por encontrarla demasiado feliz. Aunque esto fue cambiando paulatinamente sobre todo en la segunda temporada, mejorando mucho tanto en el ritmo como en la apariencia de la serie. Pero habrá sido demasiado tarde para el show, alcanzó a terminar su tierna historia sobre la amistad humano-maquina. Z habrá logrado su cometido de ser libre, pues quédense para averiguarlo. Y empecemos de una vez. Encontramos a nuestra heroína, Ro, sentada en la comisaría por ser una amiga de lo ajeno, quien en menos de un minuto nos muestra su cara dura, Oiga, es mi primer robo. ¿Puedo comerme los chocolates? Su sarcasmo. ¿Te escapaste? Me sorprende. ¿Por qué aún no es detective? Y sus habilidades de Batman, para salir de la escena cuando la gente voltea. ¿Quién ha robado toda esa comida para ser aceptada en una pandilla? Para tener algo a lo que llamar hogar. Por ser huelfarita. Chibi mary. Esto no basta para los malandras, y le piden a Ro que como boleto de entrada debe perpetrar un asalto al banco, a lo que la muchacha se rehúsa. Z había logrado escapar hasta ahora por su capacidad de cambiar de apariencia gracias a su app holográfica, descargada de la Play Store. Pero es detectado cuando éste intenta accesar a información secreta de la NSA, desde una terminal en la calle. ¡Mmm! Z salva a Ro, pero esto le cuesta ser dañado en su aparatito produce hologramas, revelando su identidad al gobierno, quien rápidamente va tras él. Ambos terminan siendo compañeros en el crimen, salvándose la vida mutuamente. Como agradecimiento, Z lleva a Ro por una cajita feliz, y le pregunta si podrá ayudarlo en su misión de descubrir su pasado. Ro se niega en un principio por ya tener muchos problemas con la ley, pero decide ayudarlo desinteresadamente porque es la heroína de la serie, y tiene que ser buena porque sí. Bueno, eso y porque descubre que Z posee una tarjeta de crédito ilimitada. Bueno, igual Z tampoco es muy bueno que digamos, exponiendo a una pobre pequeña huérfana para pasar el resto de su vida en la cárcel por ayudarlo. Así que los niveles de maldad están nivelados, ambos son una mierda. La inflación con patas y la desinteresada van de compras y consiguen sus nuevas avariencias insignes de este show. El plan se pone en marcha, Ro distrae a la gente menos listo de la organización, West, para que Z pueda suplantarlo y obtener información. De todas maneras, terminan descubriéndolo. Ro la rescata, y comienza su aventura obteniendo su primera pista, el nombre de su creador, el Dr. R. Yu. ¿Quién trabaja en un centro espacial? Lamentablemente el Doc no quiere nada con Z porque piensa que lo odia y lo quiere eliminar. Bueno, después de todo para eso fue creado. Ro le dice que él ya no quiere desintegrar humanos, solo quiere abrazarlos. Lo único que desea es hablar con su creador, tomando tecito. El Doc acepta que venga Z a un terreno abandonado, donde podrán conversar tranquilitos. Lamentablemente todo era una trampa de un aún asustado doctor, quien le pidió ayuda a la NSA para capturarlo. Z salva su vida de sus propias trampas, convenciéndolo por fin de que no quiere eliminarlo. Todos escapan, y le revela a Z que a pesar de que él estuvo en el equipo de investigación del proyecto Z, él no lo creó. Este honor recae en el Dr. Selly. Z, quien supuestamente está en una convención de ciencia, pero en su lugar encuentran a un pequeño querubín llamado Bucky. Buenaventura, quien es uno de esos personajes que lo tienen todo para ser detestables, como el amaés sin Pedro. Bucky está enojadísimo porque no lo dejan entrar a la convención por mal comportamiento anterior. Aunque existe también otra razón, el Dr. Tanner plagió su invento, un control remoto universal capaz de controlar cualquier cosa electrónica. Cuando Bucky descubre esto, utiliza su control universal para controlar a Z, destruir la convención por completo y obtener venganza contra el plagiador. Roo utiliza la copia del control de Thanos para controlar también a Z, terminando con él destruyendo ambos controles, en un claro mensaje que él es libre y no desea ser controlado. ¡Ugh! Caricaturas de antes con mensajes y un propósito, como las extraño. Z descubre su más grande temor, que existen otros robots como él, inclusive más avanzados y letales, como es el caso de EU7. Z ve como su nuevo deber de tener este tipo de robots, poniendo manos a la obra mientras se encuentra de nuevo con el antipático de Bucky, quien quiere controlar a EU7 esta vez, ya que Z está obsoleto para él ya. ¡Cómo lo detesto! Ni siquiera sabe cómo invadir una simple fortaleza tecnológica. Ahora entiendo por qué existe un nuevo modelo. ¡Cállate! ¡Gracias, Ro! El nuevo trío de amigos, ¡Puach! detiene a EU7. Pero como buen Terminator, este no sería su fin, y se reconstruye ahora con Z como su blanco a eliminar. La incesante búsqueda del robotito por encontrar a su familia, despierta en Ro una curiosidad similar, por su familia biológica. Para esto va a visitar a los Morgan, su familia adoptiva, que ella misma abandonó porque le tenía envidia a su hermana, la verdadera hija de los Morgan, Tiffy, diciéndole a Z que quiere impresionarlos con regalos muy costosos. Z entiende esto como que Ro quiere impresionarlos de todas las maneras posibles, transformándose en una estrella de la música, Adam Heath, de la cual su hermanita está muy enamorado. ¡Ya se nos puso croqueta el robot! No te molestes, ¿dónde puedo acostarla? ¿Pero qué? Eso es remojarlo, le pite. Ro consigue su cometido de llamar la atención, demasiado, diría yo, haciendo a la familia la más popular del pueblo, incluyendo al gobierno. Otra cosa, su papado activo resulta ser el sheriff. Ro no pensó en aquel pequeño dato comprometedor. Bueno, pues, quien lo diría, Z pierde su holograma y es perseguido por el sheriff, y toda la policía, elevando el nivel de persecución a cinco estrellitas. Tiffy ayuda a Ro a encontrar a Zeta, demostrándole que ya no es la niña malcriada que era cuando se fue, y que la quiere mucho y que la perdone, reconciliándose y salvando al robotito. El sheriff ve el cariño que le tiene Ro al robotito, despistando al gobierno a que Zeta se ha ido por otro camino, para que ambos puedan escapar. Gracias, papá. Esto le prueba a Ro que no necesitaba más buscar a su familia biológica, ya que siempre tuvo una. ¡Sie mi madre! Aún así, decide buscar a su hermano biológico, cuando Tiffy le revela su existencia con una foto. Arruinaron la escena. Llegamos al primer course over de Zeta con Batman, aunque esta vez está en el propio show de Batman Millón, en su tercera temporada, capítulo 51, Cuenta Regresiva. Una oportunidad para enganchar más fans de Batman al proyecto Zeta, el dúo va a Gótica para pedirle al mejor detective del mundo, información sobre el paralelo del Dr. Selling, pero llegan justo en un mal momento, ya que el villano de la semana es el loco Stan, quien desea que esta sociedad sea libre de la tecnología, ya que cree que el gobierno esclaviza a la gente a través de ella. El loco Stan encuentra a Zeta siendo perseguido por la NSA, salvándolo y llevándolo a su guarida, secreta, donde descubre que él es un robot. Stan piensa que haber encontrado a Zeta en ese sospechoso callejón, era todo un plan del gobierno para rastrearlo. Zip también es medio conspiranoiquito. Creyendo que puede aprovecharse del supuesto plan del gobierno para espiarlo, Stan convierte a Zeta en un explosivo. Batman y Ro van en búsqueda de Zeta a la casa de Stan, encontrándose con él dormido, producto de un somníforo que él mismo se hizo tomar, y con su plan guardado en la tecnología de almacenamiento más avanzada del 2042. En él detallaba su plan, solo tenían hasta la medianoche para encontrar a Zeta, antes de que haga catapabloom. Con el tiempo apremiando, Ro y Terry deben hacer equipo para desactivar al chatarrín. Terry intenta también meter a Bennett al equipo, pero dice que no le interesa, ya que si se hace pedazos también le sirve para completar su misión. Aún así le implanta un rastreador al nocturno, para ir tras él, cuando éste encontrara a Zeta, y desactivara su explosivo. Cosa que termina ocurriendo, cuando llegan todos sus agentes a destruir por fin a Zeta y a Batman tal vez. Para escapar Zeta se hace pasar por Batman, llevándose su Batwing. Al final del episodio, Batman se despide de ellos, sin información sobre Selin. A pesar de esto, una agradecida Ro se despide con un tierno besito, a lo que a Terry al parecer le queda gustando. Yo sé que mucha gente va a ir corriendo a Google, a buscar las edades de los personajes, por si Terry necesita una visita de la comisionada Gordon. Pero no se preocupen, aunque Terry parezca más viejito, solo tiene 16 años, y Ro 15, así que la comisionada puede descansar en paz. Llega otro episodio, para enganchar otra vez a los fans de Batman, a Proyecto Zeta, con un nuevo crossover, pero esta vez, en el propio show del robotito, en el episodio número 8. Nuestros protas llegan a la ciudad gótica, a probar Donkey Kong 64, cuando el Terminator vuelve suplantando a Zeta, para acercarse a Ro, encontrando a su objetivo. Este enfrentamiento deja a Ro toda malita, en el hospital. Mientras que las fotos de ese combate, hacen pensar a los Batman, que Zeta se volvió loquito de nuevo. Terry se siente culpable del incidente, ya que él fue quien lo dejó ir, en primer lugar. Así que está decidido a detenerlo, para enmendar su supuesto error. Ro le impide seguir machacando al tostador, indicándole al verdadero enemigo, el cual termina destruyendo, ahora sí que sí, para siempre, gracias a un super imán. Oh, cuánto apuesto que se armará de nuevo. Batman dice adiós sin, mientras que Zeta le pide disculpas a Ro, por ponerla en peligro constante, a lo que ella responde, que no se sienta culpable, ya que es su decisión, vivir esta aventura. Todo lo hace por la billetera con patas, qué bonito. El episodio número 9, es el capítulo de la playa, como buen capítulo de la playa, no tiene ningún peso en la trama, pero tenía que mencionarlo, para que la gente, que ama este tipo de capítulos, lo sepa. El agente West, vuelve a la acción, con una nueva compañera, la agente Lee, que resulta ser bastante competente, y decidida en su misión, para capturar a Zeta, pero se encuentran en su camino, con Creek, un cazarrecompensas, que quiere capturar al robot, por dinero, para una organización secreta malévola, llamada The Brothers Day, o el día del hermano, por lo que trata a la pareja de agentes, como sus enemigos, y oponentes, rivales, por Zeta, atrapándolos en su escondite, la fábrica de animatrónicos, de Five Nights at Freddy's. Zeta le salva la vida a los agentes, lo que hace sospechar a la agente Lee, que tal vez es inocente y bonachón, dejándolo huir bajo las narices, de un aún terco agente West. Zeta se hace amigo de todos sus enemigos, cuando les salva la vida, ya se está pareciendo al Goku, Ro cree que la manera más eficaz, de encontrar a su hermano, es ir a un show de televisión, donde reencuentran a las familias, me parece bastante lógico. Zeta descubre que todo era una trampa, y el programa era falso, quien lo diría, presentando a falsos familiares, reencontrándose, solo quieren ganar rating, a base del sufrimiento ajeno, que bueno que solo pasa en la ficción, y no en la vida real. Zeta encuentra por fin al Dr. Sterling, en un laboratorio de criogenia, Criobin, para poder entrar, se hace pasar por otro doctor, Wilhelm, copiando su retina, pero no su apariencia, mmm, cosa que le costaría caro, quien lo diría, porque se encuentra con Zeling, pero rápidamente es descubierto. En el incidente, el Doc se nos congela, en su propia maquinita, de criogenia, ja, efecto tortuga, igual le salva la vida. Cuando está a punto de revelarle, a Gepetto, que él, es, su pidocho, la NSA, entra a la fuerza, obligando al dúo dinámico, a escapar una vez más, con la confianza de que si pudieron encontrar, a Zeling una vez, lo podrán volver a hacer. Así termina la primera temporada, y comienza la segunda. Ro y Zeta son salvados del gobierno, por un grupo de hackers, quienes dicen admirarlos. Uno de ellos, es demasiado pegote, quien al parecer, está enamorado de Ro al punto, de usar su propia roba. Diciéndole que cuidará de ella, ya que ahora está completamente solita, porque sus amigos, acaban de robarse a Zeta. Dime la definición de... Igual dejar a Zeta, en manos de unos hackers, no es muy inteligente, que digamos tampoco. La NSA se entera de esto, y le quita a Zeta, a los hackers, por fin capturándolo. El radito está muy arrepentido, y desea redimirse, hackeando información del gobierno, para ir a rescatar a Zeta. Y debe ir rápido, porque su intención es formatearlo, para instalarle Windows 11, borrando por completo, su memoria. Aquí conocemos al jefazo de jefazos, de la NSA, el agente Benef, quien comienza el procedimiento, con el pobre Zeta, sufriendo una crisis existencial, mientras sus recuerdos, los que lo hacen ser, lo que él es, van desapareciendo, poquito a poquito. Zeta despierta, un sistema de defensa oculto, que lo hace entrar en modo Berserk, marcando a todos, como sus enemigos. Excepto a Ro, sin embargo al parecer, ya no lo recuerda, la heroína de los billetes, ha llegado demasiado tarde, al parecer. Bueno, es hasta que escucha su voz, lo que lo hace volver a ser, el robot bonachón de siempre. Un cliché ultra repetido, pero ultra bonito. Zeta se siente mal, por haber perdido el control de sí mismo, temiendo que él no es del todo bueno, y que tal vez nunca podrá ganarle, a su naturaleza destructiva, para lo que fue programado. La savia de Ro, lo conforta diciendo, que todos tenemos algo de bueno, y de malo, teniendo que aprender, a lidiar, y a aceptar esto, porque aquello, nos hace más humanos. Jason Foley encuentra las partes destruidas de EU7, reactivándolo, oh si, aquí vamos, otra vez. Los pedacitos del Terminator, empiezan a realizar pedidos por Aliexpress, para reconstruirse. Zeta va a salvar al chico, antes de que EU7 se reconstruya, dentro de 6 a 8 semanas. Pensar que en el futuro, pueden pedir piezas, para robots de combate secretos del gobierno, bueno, es el 2042, después de todo. Oiga doctor, solo necesitamos un poco de plutonio, yo sé que el plutonio, en 1985, se consigue en las farmacias. Entre los 3, detienen a EU7, extrayendo el procesador, de su maltrecho cuerpo. Le pasa por pedir por Aliexpress. Justo llega la policía, pero para su suerte, era el agente Lee, quien ahora está de su lado. Zeta le entrega el chip, y continúan con su aventura. Contactando al profesor Boyle, otro de los profes encargados, del proyecto Zeta. Este accede gustosamente, a la reunión, pero todo nuevamente, era una trampa. Boyle usa un dispositivo, para anular su tarjeta de crédito, infinita, dejando a ambos en la banca rota. Ro ya no ve necesidad, de viajar con Zeta, y vuelve a su vida callejera, siendo encarcelada de por vida, por vender películas piratas. Mientras Zeta, para ganarse el aceite de cada día, decide convertirse en actor, trabajando en diversas películas animadas. Por último, Boyle es coronado como héroe nacional, al salvar a su país, de la inflación. Así termina esta serie. Esto fue Biografía Toon. Pero en otra línea temporal, la única manera, de que a Zeta le devuelvan los millones, es trabajando para Boyle, como un delivery malvado, trayendo piezas secretas, para que el Doc pueda, ensamblar su nuevo proyecto. Los amiguis, se vuelven en amigos, de lo ajeno tecnológico, robando todo lo que le piden. Hasta que se les ocurre, un ingenioso plan, que se les pudo haber ocurrido, al inicio del episodio. Zeta toma la forma de Boyle, mientras Ro le entrega los artículos robados, mientras confiesa su plan malévolo, ante los ojos de los agentes de la NSA, creando la escena perfecta, para incriminar a Boyle, de sus malhechoradas, aunque en este caso, el incriminado, si es el criminal después de todo. Obligando a Boyle, a liberar a Zeta, para poder escapar. Así que nuestros héroes, pueden volver a destruir su país. Un viaje en primera clase, a la vez. Cachín. Kirk, el cazarrecompensas, vuelve para terminar el trabajo, que Brothers Days, le encomendó, hiriendo de gravedad a Zeta. El único que puede repararlo, es el antipático de Bucky. Mientras este llega, Zeta tiene un sueñito, donde se nos revela, su primera misión, antes de decidir, ser libre. Zeta debe investigar, a un supuesto malvado, antigobierno, un burócrata, llamado Dolan. Para esto, debe hacerse pasar por él, e interactuar con su familia, para obtener más información, antes de eliminarlo. Pero mientras más pasaba, con la familia, más cariño les tomaba, y menos le encajaba, en su disco duro, que Dolan, pudiese ser, malulo. De hecho, Dolan estaba siendo utilizado, por Brothers Day. Ellos manipulaban a Dolan, para que les diera ingresos, para su organización, sin este siquiera enterarse. A pesar de saber, que es inocente, Zeta es descubierto, por Dolan, y este está programado, para eliminar a cualquiera, que lo descubra. Recordando la familia de Dolan, Zeta intenta pelear, contra su programa, decidiendo dejar libre, a Dolan, por primera vez, haciendo uso, de su libre albedrío. Mientras ve a su mejor amigo, en las últimas, Ro también nos cuenta, su historia de origen, en el orfanato. Antes de conocer a Zeta, sus malos pasos, y como Zeta la cambió, con su cariño incondicional, a los humanos. Por primera vez, vemos que ella, ya no lo sigue amando, por sus billetones. Hablando de familias, conocemos al hijo de Bennett, cuya relación, es la típica del padre trabajólico, con el hijo, demandando tiempo, para él. Bennett, decide ir de vacaciones, con su hijo, antes de que sea demasiado tarde, y se transforme, en un puberto insufrible. Y con razón, viajan a un arrecife de coral, pero rápidamente, el hijo se da cuenta, que la verdadera intención del padre, era seguir a Zeta y a Ro, quienes estaban, en el mismo lugar. Seguía trabajando, y no pensaba, en él. Por el poder del destino, y el guión, Ro y el hijo de Bennett, quedan atrapados, en el mismo submarino turístico, en el arrecife de coral. Lo cual obliga a Bennett, y a Zeta, a trabajar juntos, para rescatar, a sus seres queridos. Entre tanto, tiré y afloja, Bennett, logra ver el lado bueno de Zeta, protegiendo a todos. Mientras Zeta, ve el lado bueno de Bennett, cuando este le confiesa, que su único interés, por atraparlo, es que su hijo, viva en un lugar más seguro. Aquí es donde Zeta, recuerda lo que le dijo, su amiga Ro, con respecto, a lo del bien y el mal, dentro de cada persona, Bucky está empecinado, con recuperar la confianza de Ro, y demostrarle, que él ya no es malvado, ni un pesado, ayudándola, a reencontrarse, con su hermano, Casey McCartney, ahora un reportero profesional, quien parece, un puberto con barba, tu jefe se entera de esto, y ve una hermosa oportunidad, para ganar cochinos millones, teniendo la historia del siglo, una entrevista, con los fugitivos, más buscados del país, obviamente, él no quiere traicionar, a su hermanita, decidiendo pasar, toda una tarde con ella, intercambiando experiencias, de vida, Beneth manipula a Casey, para que le entregue, información del paradero, de su hermanita, con la promesa, de que solo se llevarán a Zeta, mientras que Ro quedará libre, de todo cargo, para por fin vivir juntos, y ser una familia, a lo que este accede, porque la familia, es lo más, importante, tendiéndoles, una trampa, para capturarlos, pero en el último minuto, el hermano, se arrepiente, al ver que ambos, son buenos amigos, ayudándolos, a escapar, creo que esto, ya lo he visto, antes, es una trama común, en esta serie, Casey le promete, a Ro que se comunicará, con ella, a través de mensajes ocultos, en las columnas del diario, que él escribe, esto ya lo he visto, otro día más, y otro día, escapando de Beneth, mientras corrían, por el bosque Kokiri, se encuentran, con una pequeña villa, donde no usaban, nada relacionado, con la tecnología, porque es de las tinieblas, un lugar detenido, en el tiempo, donde no querían, a los citadinos, y mucho menos, a algo tan avanzado, como Zeta, por lo que se tiene que ocultar, como un querubín, y hacerse pasar, por hermano de Ro, Beneth no puede registrar, el pueblo, sin una orden judicial, pidiéndole al juez, que le dé una, vaya, es bastante respetuoso, el muchacho, después de todo, los no tecno, están construyendo, un dique, como unos castores, primitivos, por lo que es, una mierda, Zeta, es el único que puede, salvarlos del río, pero su tecnología, es débil al agua, revelando su identidad, y en vez de agradecerle, me lo entablan, en el pueblo, el jefe recitando, que es el mismísimo, cola de flecha metálico, impidiendo a Zeta, sostener el dique, provocando que este, se da perdiendo, a toda su villa, por culpa de su obsesión, el robotín, hace todo lo posible, por salvar a la gente, y lo que queda de la villa, con esto el jefe, comprende que Zeta, si tiene alma, y es un ser, al cual, se debe respetar, esto es lo más lindo, que le han dicho a Zeta, si un hombre tan cerradito, pudo verlo como un ser, con un alma, quiere decir, que aún tiene esperanza, de encajar, en este mundo, se animare, por fin llegan, a la etapa final, una fábrica de robotitos, tipo Zeta, para infiltrarse, Zeta debe usar, sus hologramas, para disfrazar a Ro, como una robotita, se encuentra nuevamente, con el Dr. Selling, quien estaba robando información, para Tydu Sweet, un soldado de alto rango, de la organización, Brothers Day, quienes al parecer, ya no tenían más uso para él, así que deciden despacharlo, el buen robotín lo salva, y por fin le dice, papa, pero realmente, no era el Dr. Selling, sino que otro doctor más, Marcus Edmund, quien creó los módulos, holográficos de Zeta, mismos que estaba utilizando, para disfrazarse de Selling, pobre robot, otra vez, estaba siendo forzado, por Brothers Day, para destruir la fábrica, de robotitos, más poderosa de la NSA, conocida como Gnosis, Roy Zeta, deciden ayudarlo, abordando su submarino, Ben descubre, esta fuga de información, y va tras ellos también, todos llegan a Gnosis, la cual era una isla oculta, tras un holograma, eso es bastante cool, mis felicitaciones, a los guionistas, Zeta conoce el sitio exacto, donde fue engendrado, criado y educado, junto a su creador, el profesor Selling, esta vez, si que si, quien le confiesa, que el fue, quien le programó, la conciencia a Zeta, para que pudiese tener, libre albedrío, pero antes de que Zeta, intente nuevamente decirle, Pepito, Gnosis comienza a hundirse, producto de los detonadores, colocados por Brothers Day, para destruirla por completo, Más encima, al parecer, el Doc se nos va, bajo el mar, hasta el fondo, con un Zeta, destrozado, sin embargo, al final, vemos, una mano flotando, con el poder de, reconstruirse, será realmente, el Dr. Selick, o un robot, con su mente, podrá Zeta, por fin decirle, papá a Selick, por el amor, de todas las tarjetas madres, pues no, porque aquí termina, esta serie, y la aventura de Zeta, con Ro, se nos fue, canceladísima, espero haberles, desbloqueado, un bello recuerdo, de su infancia, con este video, ojalá que sea así, o si no, a este video, le va a ir como la mierda, pero valió la pena, cada minuto, editando este video, en verdad, que me quedé con las ganas, de saber el final, de esta conmovedor historia, si mi madre, si te ha gustado este video, me encantaría muchísimo, que me dejaras un like, y te suscribieras, con campanita y todo, para que sepas, cuando suba, el siguiente video, y para que este video, y serie, no sean ignorados, deja en comentarios, otra serie, de la cual, quieres que hable, sígueme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós.